Hola a todos, soy Antonio Kierniezny, nashadok ucranianciu Paraguay. Cordial saludo a todos, soy Antonio Kierniezny, descendiente de la comunidad de inmigrantes ucranianos en el Paraguay. Me desempeño como decano de la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y Cultura Guaraní de la Universidad Nacional de Itapúa, Paraguay. Así, invito a participar de las Jornadas de Lenguas del 2 y 3 de noviembre, organizadas por la Secretaría Nacional de Políticas Lingüísticas.